La canción Ni Tú Ni Yo habla sobre cómo el amor es inesperado. Tal vez sea eso lo que ocurrió con su nuevo amor, Alex Rodríguez, quien no pudo dejar de admirarla durante su presentación. No lo esperamos, este amor. ¿Y así fue? Yeah, I mean, el amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador y a veces tentación. Parece imposible como Jennifer López se multiplica para estar en tantos proyectos. Este hombre está grabando el programa Shades of Blue en NBC, además del programa World of Dance, y todavía le queda tiempo para sus gemelos y para escaparse con Alex Rodríguez. Es muy fácil. Yo trabajo mucho, él también, pero cuando tú quieres estar junto, tú buscas el tiempo. ¿Por qué buscas una mujer con hijos, hermano? A la mañana me logró mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue enviado.